DJ Alan Mendoza Es el momento en que todos levantamos las manitos bien arriba Los pibes, las pibas Ahora le ponemos sentimiento y empezamos a hacer Palma, palma, palma Y dale con las palmas Todas las manitos para arriba haciendo palma Sigue, 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 sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.